Sumado a nuestro compañero Facu Kaila, colombia de deportes del programa, aquí le damos la bienvenida porque a continuación traemos una entrevista muy bonita con un deportista mendocino que se ha destacado en el torneo sudamericano de natación. Él es César Antunes y nos trae a la provincia la medalla de oro, nada más y nada menos. Le damos la bienvenida a César, que está del otro lado. Bienvenido. ¿Cómo estás César? ¿Todo bien? Hola César. Hola, buenos días. Buen día para todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos de tenerte por acá y primero que nada, felicitarte por este logro. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por la invitación a Facundo. Muy contento con este recitado. Es muy bueno también poder compartirlo con ustedes. ¿Seguís en Colombia? Sí, sigo aquí en Colombia aprovechando el viaje hasta acá. Claro, que disfrutará un poquito. Con la medalla de oro ahora tenés tiempo para turistear, para disfrutar, que no viene mal, por supuesto. Sí, tal cual. Qué bonito. Cuando lo contacté a César me dice, me quedo unos días porque aprovecho el viaje, obviamente, la competencia. Bueno, obviamente las felicitaciones se extienden. Contanos un poquito, César, la competencia al sudamericano y panamericano que se disputa en Colombia, que es en el amateurismo uno de los logros más importantes que se pueden obtener, ¿no? Sí, exacto. Este es un campeonato en la modalidad máster de la natación y se desarrolló al mismo tiempo tanto un campeonato sudamericano y panamericano, que venían suspendidos desde el 2020 por la pandemia. Iba a ser 2021, se volvió a suspender y finalmente se pudo hacer en el 2022. Explícanos por ahí para los que no sabemos mucho la diferencia entre una competencia máster y una profesional, cuál es la principal diferencia de los años en cada una de las categorías. Bien, perfecto. La modalidad máster es una modalidad en la que no requiere tiempos clasificatorios para poder participar, si es en el IT o en primera, ¿sí? Y en la modalidad máster se dividen las categorías cada cinco años, ¿sí? 20-24, 25-29, 30-34, que es la que estoy yo, ¿sí? Y así cada cinco años hasta 100 años. Hay gente, hay una nadadora que participó de 98 años, por ejemplo. Mirá que es increíble. Espectacular. Sí, esa es la gran diferencia. Y consulta, César, también desde la ignorancia y para conocer un poquito más sobre estas competencias. ¿Vos allí te anotás como un nadador individual? O sea, ¿vas como César o vas en representación quizás del país? ¿Estás en alguna categoría federativa? ¿Cómo es que llegas a participar de un torneo sudamericano? ¿Cómo es la preselección también para llegar a estas instancias? Bien, todos los nadadores que participamos estamos federados, ¿sí? Una federación nacional por intermedio de la CADA, que es la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, que es la que nos habilita a participar en este tipo de eventos. Bien. Y específicamente yo represento a un club, ¿sí? El Club Petroleros YPF, el Club de Club. Entonces, vamos en representación, ¿sí? Del Club Petroleros YPF de Mendoza. No voy a hacer solamente yo, viajo también conmigo Joaquín Caricia, ¿sí? Tengo dos representantes del club y de la provincia en participar de estos dos campeonatos, ¿sí? Que tuvieron lugar del 21 al 28 de julio pasado, ¿sí? En la ciudad de Medellín. Perfecto. ¿Y esta medalla de oro que te llevaste tiene que ver con un estilo específico en el que competiste? Sí, la medalla de oro fue en los 100 metros mariposa. Bien. La carrera principal que yo venía preparando junto a mi entrenadora, desde el principio del año 100, cuando se presentó la posibilidad de participar. Dijimos que sí, comenzamos a soñar este viaje y esta competencia, así que nos pusimos a preparar muy firme para poder lograrlo. César, ¿qué esfuerzos hay que hacer o tiene que hacer alguien que nada, que quiere hacerlo de una manera amateur, pasar al profesionalismo, que es muy difícil, tiene que disponer de un dinero, contás con sponsor? ¿Cómo manejás esa cuestión? Porque es complicado, pagar un viaje a Colombia, a ver, no es poca cosa. Sí, sí, la verdad que fue un viaje bastante costoso para Joaquín, para mí, porque lo bancamos todos de forma individual, sí, con ahorros, beneficios propios. No recibimos apoyo de sponsor ni nada. Y teniendo en cuenta, cuando comenzamos a planear este viaje, a principio del año, con un dólar a 200, creo. Y cambió todo. Y en julio estábamos convirtiendo, viendo cómo el dólar subía, subía de forma exponencial. La verdad que pasan muchos deportes, digamos, por ahí la falta de apoyo. En la parte privada o pública también, sí. Y hay acá en Mendoza piletas de 25 metros, pero no hay de 50 que son en las que nadan ustedes, en las que compiten. Ah, mirá. Eso es importante porque no se preparan igual. Ah, claro. Tienen una desventaja. Una desventaja, claro. Una desventaja. Los tiempos, los récords, por ejemplo, que se hacen, están divididos, son en piletas de 50 o en piletas de 25, porque hay distintos factores que modifican, ¿no es cierto? La performance, la distancia de la pileta, las vueltas que se hacen y demás. Entonces, cuando uno entrena en una pileta de 25 y luego va a una pileta de 50, es más dificultoso en sí, se torna. En la mayoría hay nadadores, a veces, que es la excepción, que no favorece una pileta o la otra, pero sí, sería muy beneficioso para la provincia contar con una piscina de 50 metros a cubrir. Por supuesto, para que nuestros deportistas pudieran prepararse de mejor manera para encarar estos torneos tan importantes. Vos, César, además de la natación, te dedicás a otra cosa, tenés 33 años, me imagino que has nadado de toda tu vida, porque para construir tan bonita carrera hay que tener una trayectoria, pero para conocerte un poco más, digo, ¿cuál es tu vida cuando salí de la pile? Bien, cuando salgo de la pile, sigo trabajando. Trabajo en el rubro de programación. Ajá, mira qué bien. Así que voy combinando entre el trabajo, el gimnasio, la pileta, volver al trabajo. Es muy sacrificado el mundo de la natación. Yo me acuerdo que tenía compañeros en el colegio que llegaban con el pelo mojado porque habían entrenado antes de la clase, viste, los chicos que estaban en las competencias y demás. Hay que sacrificar muchísimo para encarar una carrera tan profesional como la has pensado vos para tu vida. Sí, exacto. En una época, cuando estaba en la secundaria, sí, por ejemplo, había una época que entrenábamos en invierno de 5 a 7 de la mañana. ¡Ay, qué portador, qué voluntad! 5 a 7, ganas. Mami. De 5 a 7 de la mañana, sí. Y luego al colegio y después a la tarde de nuevo otro curso. ¿Y a qué edad empezaste? ¿Cuándo descubriste este amor por la natación? Empecé a nadar de muy chico, 4 o 5 años que aprendí a nadar. Mi mamá ha sido nadadora también y ha sido campeona de Mendozina y Argentina. Ah, muy bien. Claro. Bueno, Eda fue quien inculcó este deporte en mí. Bueno, y ahí comencé a nadar y continúo así. No paraste más. En cuanto a las competencias, en 2008 sí fue mi última competencia grande que fue un sudamericano Perú en el 2008. Y luego volví a retomar la natación cuando se habilitaron las piscinas luego de la pandemia. Y bueno, comencé a entrenar nuevamente a conciencia. Pero volviste con todo, te digo, porque este logro refleja tus esfuerzos. Sí, la verdad que es. Más de mil participantes, César, en la carrera, en el sudamericano y panamericano. Sí, la verdad que sí. Muy buen nivel y una cantidad enorme de nadadores, sí, de toda América, sí. Panamericano incluye los países del norte. Que por ahí, me imagino, ¿no? En esto que explicabas al principio de las categorías máster, de que son cada cinco años, que bueno, en la elite, el profesionalismo, llega un momento en donde no podés competir más y muchos se bajan a este tipo de competencias, ¿no? Sí, exacto. En la categoría elite, a ver, el nadador deja de nadar a los 30 años, sí. Muy joven, claro. Sí, más o menos a esa edad, sí. Por temas laborales y demás, sobre todo en Argentina. Hay otros países, digamos, donde la natación sí es una profesión y la persona se dedica a eso y cobra, sí. Claro, claro. En los Juegos Olímpicos, nadadores de nombre internacional. Pero en este caso, digamos, en particular, sí, los nadadores que dejan la elite se pasan a máster, sí. Entonces, entre los 30 años, entre los 30 y 40, es una categoría muy fuerte, sí, de mucha exigencia. Porque hay nadadores de primerísimo nivel que estuvieron compitiendo hasta el año pasado, tal vez, en el elite. ¿Y cómo ves el deporte acá en la provincia, César? Ves que los chicos por ahí que sueñan con hacer una carrera profesional, ¿tienen las posibilidades? Bueno, más allá de esto que nos comentabas, que una pileta un poquito más extensa le vendría muy bien a estos deportistas. ¿Hay chicos destacados acá en la provincia? ¿Hay potencial para seguir creciendo en este sentido? Sí, hay mucho potencial. En Petronelos y PF hay nadadores también de elite por títulos nacionales. Por nombrar, por ejemplo, Valentina Pogés, quien también estuvo compitiendo para Chile, sí, a préstamo. Jamil Aracena es otro nadador que se fue a nadar a Brasil, sí, salió de Petronelos y PF y ahora se fue a vivir a Brasil, porque el club lo tomó de allá, estudia y compite para allá, sí. Muchos nadadores buscan, ¿cierto?, de una carrera deportiva con mayor proyección, sí. Terminan yéndose a otro país, sí, pero se han criado, básicamente, sí, han salido del semillero que hay en PF. A raíz de esto, César, me parece importante marcarlo, el 2020 fue un año difícil para todos y en todo tipo de ámbitos, pero para la natación afectó muchísimo, de hecho, Delfina Piñatelo, nada, gran, nada. Los natatorios estaban cerrados. Claro, y mostraba cómo había tenido que entrenar cuando no tuvo un buen resultado en el sudamericano y demás, en una pileta de 2x2 de un hotel, entonces, fue un año durísimo. ¿No pudiste entrenar nada durante ese tiempo? No, durante el 2020, no, recién, en octubre, más o menos, creo, se habilitaron las piletas, y algunas con un montón de protocolos, sí, pero la natación es un deporte muy completo, pero a la vez muy complejo, sí, entonces, de la falta de agua, de una piscina así, el nadador, digamos, pierde un montón de capacidad, es decir, no hay cómo reemplazar lo que se hace en el agua así, con cualquier tipo de ejercicio de gimnasio, no, sin dudas, sin dudas. Si bien los otros ejercicios son complementarios para el agua, pero no hay cómo reemplazar el agua. La pileta, el agua, claro, el cual, César, para ir cerrando, ¿cómo sigue este año para vos? ¿Cuál es tu próxima competencia? ¿Te vas a seguir preparando ya de cara a otro torneo? Sí, la verdad que con los resultados obtenidos, muy contento, entonces, de cara a seguir apostando, a mejorar aún más, sí. En octubre, primer fin de semana, está un campeonato en Chile, sí, la Copa España, al cual vamos a asistir. Buenísimo. Y también, en el mes de octubre, está el campeonato nacional en el Parque Roca de Buenos Aires. Sí, el objetivo es poder asistir a los dos campeonatos de octubre. Bueno, que sea con todos los éxitos. Ya con esta medalla de oro, te digo que la antesala viene muy bien, así que seguramente vas a tener un buen rendimiento. ¿Vos y Joaquín van a la Copa de España y al nacional o solo vos? No, vamos los dos y más nadadores también de YPF, sí, que en este caso son las distancias, obviamente, es más fácil que vayamos, mayor cantidad de nadadores. Claro, bueno, saludo entonces a toda la gente de YPF, que se ve que tienen un gran semillero y deportistas también adultos, a los que les va muy, pero muy bien. César, gracias por este ratito a seguir disfrutando de Colombia. ¡Qué saludo! ¡Váyanse a la playa! ¡Lo liberamos! Está es lo mejor. Mirá, ahora está lloviendo, está un poco nublado, pero ya enseguida sale el sol, seguro. ¡Qué lindo! Bueno, a disfrutar, a disfrutar, beso grande. Bueno, si me dan un segundo, no quiero dejar pasar de mandar saludos a mi hijo, a mi hijo Manuel, que está en Mendoza. Bueno, y a toda mi familia, que algunos deben estar mirando, amigos, y que la verdad todos han apoyado para que jugamos con Joaquín, venir a competir a casa y con el resto del equipo de YPF, entrenadores. Por supuesto. Los saludos entonces a todos los que apoyan este gran sueño de César. Nos vamos a la pausa, chicos, a César. Lo despedimos, le mandamos un abrazo enorme y que disfrute de Colombia, de las vallas, de los jugadores, de la moviente, que se retoma ya. Es el parce. Qué buena onda, chicos, competir en Colombia, después te queda disfrutando, quién pudiera.